Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo con el cual vosotros podéis ganar 74 dólares una y otra vez. Es muy sencillito, no tenéis que crear contenido, pero sí vamos a usar YouTube como fuente de tráfico. Vamos a utilizar la red YouTube para promocionar un producto ganador que está en gran tendencia y nos va a traer muy buenos ingresos. Vamos a usar la plataforma Hotmart y un producto que tiene ahora mismo una gran demanda. Te voy a decir todo paso a paso, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que le des like y a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas fácilmente localizable. Y sin más dilación vamos a ver cómo puedes ganar 74 dólares una y otra vez con esta estrategia de tráfico gratuito con YouTube. Lo primero vamos a seleccionar un producto para promover. El producto lo vas a encontrar en la plataforma Hotmart. Esto es Hotmart. No te piden nada para ingresar, simplemente te das de alta súper fácil con un correo electrónico y tu nombre. Y eso es todo. Le das a Sign Up, te das de alta y eso es todo. Yo ya estoy dada de alta. ¿Ves aquí? Eso es todo lo que te piden. Tu nombre, tu email, tu contraseña y se acabó. Y cuando te das de alta vas al Marketplace. Yo ya estoy. Vamos a ir al Marketplace. Este es el panel y vamos a ir al mercado. Clic en el mercado. Y en este caso vamos a buscar un curso que tenga que ver con Bitcoin. Como sabes, Bitcoin siempre está en tendencia. Es un producto que se vende muy bien, que la gente busca y es relativamente fácil promoverlo. Mira, tenemos 176 resultados de Bitcoin. Tenemos todos estos. La mayor parte de estos que son baratitos son libros. Yo no quiero libros, quiero un curso. A la gente no le importa leer sobre Bitcoin. Eso le da igual. Lo que quieres aprender sobre Bitcoin, cripto, cómo invertir, cómo hacerse rico. En fin, ese tipo de cosas. Entonces me voy a buscar alguno que sea más a lo que yo quiero. Es decir, un video curso. Estos que son chiquititos, que son de precio bajo, no son cursos. Mira, este por ejemplo que dice ver detalles. No solamente no será barato, sino que además será suscripción. Si le doy a ver detalles, ahora nos vamos a volver acá. Aquí lo tienes, afílate ahora, afiliación OneClick. El plan de afiliación con cripto sobre el producto. Es un canal VIP. Supongo que será en Discord, Telegram. No sé, en alguno de esos. Tiene 5 estrellitas, está muy bien. Vamos a ver el precio. Vamos a ver los detalles. Mira lo que cuesta. Precio, 379 dólares. Es caro, es un producto premium. Beneficios de la venta, 170 dólares. Y ganancia recurrente. Atento, recurrente. 170 dólares. Recurrente. Por lo tanto, es una suscripción. ¿Cada cuándo? Pues no lo sé. No sé si es anual, mensual, semestral, trimestral. Pero cada que la gente vuelva a comprar, yo me gano 170 dólares con 94 centavos. Lo cual está genial. Yo podría darle a clic a promover y empezar a promover este producto. Vamos a ver la página de ventas. Esta es la página de ventas. No me gusta la página de ventas. Tiene un videito aquí sencillo de Bitcoin Academy. Ventajas, detalles, el tablero. No me gusta, no me gusta porque no es atractiva para la gente. Por lo tanto, no la voy a promocionar. Me vuelvo para atrás. Y busco otro producto. Este en principio está muy bien, pero me va a hacer trabajar más de lo que yo quiero trabajar. Así que me voy para atrás. Y busco otro. Habíamos descartado este. Las masterclass no me interesan ahora. Porque yo quiero algo que sea curso y no una masterclass. Me voy a ir a este que se llama curso master en Bitcoin e inversiones en criptomonedas. Es este. ¿Ves? Ver detalles. Estos son los detalles. Curso de master en Bitcoin. Bla, bla, bla. Yo ya estoy afiliada. Esas son las reglas de afiliación. Esta es la página de ventas. Vamos a ir a la página de ventas. La voy a abrir en una nueva ventana. Mírala. Mira qué bonita es. Master en Bitcoin. Inversiones en cripto. Y esto es lo que a mí me interesa. Tengo vídeos. Uno, dos, tres vídeos. Y el precio es de 74 dólares cada semestre. Cada seis meses a la gente le van a pasar un cobro de 74 euros. Euros. No dólares. Si tú estás en un país que no es de la comunidad europea, te aparecerá en dólares y no en euros. Pero como yo estoy en España, pues me aparece automáticamente en euros. Bueno. Este me gusta porque tiene vídeos sobre el producto, el curso de master. Bla, bla, bla. Está muy bien. Ya estoy afiliada. Le voy a dar clic a ver links de divulgación. Y fíjate que viene página de producto externa y página de producto. Nosotros siempre ponemos página de producto externa. Le voy a dar clic aquí a cortar. Ya sabes que a mí me gusta trackear bien mis enlaces. Así que voy a poner este. Y aquí le voy a poner Bitcoin YouTube. Porque voy a usar YouTube como fuente de tráfico. Pero vamos a ponerle un guioncito ahí. Siguiente. Añadir parámetros. Y ya sabes que lo más importante de esto es el SRC. Y aquí le voy a poner YouTube como la fuente de tráfico. Y le voy a poner Channel. Porque le voy a poner un canal para Bitcoin. Y le doy a siguiente. Y ahora sí, ya tengo el enlace. Es este. Le doy a copiar. También puedo dar a finalizar y me va a poner el mismo enlace. Estará hasta el final. Es este. ¿Lo ves? Aquí lo tengo. Lo voy a copiar. Y lo voy a reservar en un blog de notas. Y le vamos a poner curso a promocionar. Vale. Ya lo tengo. Y lo que voy a hacer es subir vídeos al canal de YouTube. ¿Qué vídeos? Pues los que tiene él. Él ya tiene aquí uno, dos, tres y cuatro vídeos. Yo simplemente los voy a bajar. Y los voy a poner en mi canal de YouTube. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Me voy aquí hasta abajo y me pone. Dejamos cuatro primeras clases de forma gratuita. Voy a ir yo a cada una y la voy a descargar. ¿Cómo la descargo? Muy fácil. Me voy a ir a Google y voy a teclear. Descargar vídeo YouTube. Y aquí tengo varios enlaces para descargar. Este no porque es un anuncio. Pero aquí tengo descargar vídeos, vídeo downloader, descargar vídeo. El que tú quieras. Tú le das el que tú quieras. Por ejemplo, a este. Y copias el enlace. ¿Ves? Este. Si te fijas aparece aquí abajo, en esta parte de aquí. Míralo. ¿Lo ves? Le voy a dar con el botón derecho y voy a decir copy link. Me voy aquí. Lo pego. Y le doy a empezar. Y me va a decir que elija la calidad. Yo lo voy a poner en 720. Tampoco hace falta más. Y le voy a dar a descargar. Y ya lo está descargando. Y una vez que lo tengo descargado. Me voy a mi canal. En este caso voy a usar este canal. Y voy a subir el vídeo. Le voy a dar a crear. Selecciono el vídeo. El archivo. Módulo 1. Lo abro. Y fíjate que aquí. Ya es donde viene la magia. ¿Qué le voy a poner? Voy a quitar eso que lo tengo por defecto. ¿Qué le voy a poner? Para que se posicione rápido. Me voy a ayudar de una herramienta que se llama. Answer the public. No te preocupes que todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo. Answer the public. Y me voy a ir a la página de ventas. En la página de ventas. Me voy al principio. Y dice. Master en Bitcoin. Inversiones en criptomonedas. ¿Vale? Aprende a operar Bitcoin y criptomonedas. Yo lo que le voy a poner es. Operar Bitcoin y criptomonedas. Lo voy a copiar. Copio. Y me voy a answer the public. Y aquí lo pego. ¿Veis? Y antes de dar enter. Fíjate que me dice. ¿Dónde? Unit Caimon. Inglés. No. Yo voy a buscar. Por ejemplo. España. Y si tú estás en Colombia. Pues pones Colombia. Si estás en México. Pones México. Y le voy a poner en español. Claro. Y le voy a dar a search. Y en España. Nosotros tenemos. 26 proposiciones. 17 comparaciones. 96 alfabéticos. Y 4 relativos. 30 preguntas. Esto es lo que a mí me interesa. 30 preguntas. Yo me voy a ir aquí. Operar Bitcoin y criptomonedas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Son? ¿Qué? Lo que voy a buscar yo. Son las que tengan buenas búsquedas. Por ejemplo. Dice. ¿Cuándo? Operar Bitcoin y criptomonedas. ¿Cuándo? ¿Cuándo invertir en Bitcoin? ¿Cuándo Bitcoin y criptomonedas? ¿Cuándo Bitcoin invertir o no? Esta es buena. Y voy a coger esta para empezar. Y es ¿Cuándo invertir en Bitcoin o no? Me voy aquí. A mi vídeo. Y vamos a ponerle. ¿Cuándo invertir en Bitcoin o no? Si cojo este título exacto. Control C. Y me voy a YouTube nuevamente. Y pego el título exacto. Me aparecen todas estas búsquedas. Un montonazo de búsquedas. Un montonazo de búsquedas. Lo cual quiere decir. Que si efectivamente la gente está buscando lo que yo estoy poniendo. Entonces me vuelvo aquí. Ahí está. Lo dejo ahí. Lo vamos a embellecer un poco. ¿Cuándo invertir en Bitcoin? Y le vamos a poner aquí dos corchetitos. Que se vean chulos. O no. Y tres puntitos. Cerramos los corchetitos. Y vamos a poner un emoji. Por ejemplo. Vamos a buscar un emoji. Que sea de duda. Este por ejemplo. Esto. Ahí está. ¿Cuándo invertir en Bitcoin o no? Y aquí. Todas las dudas. Y le vamos a poner otro emoji. Para señalar el enlace. Y aquí voy a poner mi enlace que tengo aquí preparado. En mi blog de notas. No hace falta que lo acorte. Con un acortador más común. Pero si tú quieres lo puedes hacer. Lo pongo. Eso es todo. No pongo nada más. Y luego. Luego. Lo más importante. Las etiquetas. Estas etiquetas las voy a quitar todas. Porque están preparadas para mi canal. Así que las quito. Y me voy a otra herramienta. Que se llama. Rapid Tags. Y en Rapid Tags. Voy a poner. El Tag Generator. Use tool for free. Y voy a poner exactamente el título. De mi vídeo. Voy de nuevo hacia arriba. Este. Control C. Me voy a Rapid Tags. Lo pongo. Le quito los corchetitos. Porque eso es simplemente para embellecer. Ahí. Y ya tengo todas. Cómo invertir. Invertir en Bitcoin. Invertir en Crypto. Bitcoin. Intertip. Bla 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 bla. Le voy a copiar. Copy. Me voy nuevamente a mi vídeo. Y vuelvo a las etiquetas. Aquí están. Añadir etiquetas. Y las pego. Genial. Ha subido. Fíjate cómo sube aquí. Mi herramienta SEO. Ya no puedo poner más etiquetas. Me quedaría una. Voy a quitar invertir. Mira cómo invertir en México. Porque invertir. Bitcoin 2021. Esto lo voy a quitar. Y voy a poner Bitcoin 2022. Bitcoin 2022. Porque es más nuevo. Este invertir en Bitcoin 2020. No. Voy a quitarlo. Y voy a poner. 2022. Bien. Así. Todo lo que sea 2020. Vamos a quitarlo. Y vamos a poner 2022. Que es el año próximo. Estamos acabando casi el 2021. Así que voy a poner 2022 en todas. Genial. Genial. Y me tiene Bitcoin. 2022. Vale. Genial. Y por último. Si me cabe. Voy a poner. Estrategia. Bitcoin. Porque esto siempre vende muy bien. Listo. Ya lo tengo. Todo lo demás. Lo voy a dejar como está. Todo fuera. Me voy al siguiente. Me va a pedir si está creado para niños o no. Le voy a decir que no. Ahora sí. Siguiente. Todo esto lo voy a dejar igual. Siguiente. Esto me está comprobando. Perfecto. Siguiente. Y lo voy a publicar. Publicamos. Y eso es todo. Con eso. Va a rankear. Con las etiquetas que le he puesto. Con el answer de public. Con esto. Yo ya me aseguro. Que son preguntas. Que la gente realmente hace. Y voy a subir. Los cuatro vídeos. Los cuatro vídeos. Que están en la página de ventas. Todos. Los voy a subir. Los descargo. Los descargo. Los descargo. Y los subo. Este por ejemplo. Que dice blockchain. Me voy nuevamente. A answer de public. Aquí. Y en lugar de. Cripto y bitcoin. Le pongo. Blockchain. Y busco. Y pongo algunas. Te recomiendo que subas. Mínimo. Diez vídeos. Diez. No es difícil encontrarlos. Tú los buscas. Y los puedes encontrar. Y aquí lo tengo. Cómo invertir en bitcoin. O no. Ya está. Como este. Voy a subir. Diez. Y de esta manera. Voy a empezar a rankear. Uno diario. Uno diario. Uno diario. Uno diario. Uno diario. Si puedes subir más de uno. Genial. Y lo distribuyes. En el resto de tus redes sociales. Y de esta manera. Vas a hacer ventas. Y vas a ganar. 74 dólares. Una y otra vez. ¿Por qué 74? Vamos a ello. Mira. Me dice. Detalles de la afiliación. Comisión. Ganancias recurrentes. Esos son los detalles. Vamos a ello. Ahora lo verás. Que es lo que quiero que veas. Aquí está. Ofrecemos 95% de la comisión. 95%. Me dan casi todo. No se quedan con nada. Además. Tienen también un canal de WhatsApp. Para que la gente pueda ir. ¿Ves? Canal de WhatsApp. Ahí está. Y eso le da mucha confianza a la gente. Bueno. Pues tú. Subes tu vídeo. Y verás. Cómo vas a empezar a rankear. Y la gente va a empezar a entrar. Y va a comprar. Y tú te vas a llevar 95% de la comisión. 95. Te lo llevas todo prácticamente. El productor se queda solo con el 5%. Lo cual es nada. Tú de los 74 dólares que cuesta. Pues tú te llevas 70. Te llevas todo. Y es recurrente. Cada que la gente compre. Tú te vuelves a ganar ese dinero. Sin volver a hacer nada de publicidad. Esto está genial. Esto me gusta a mí mucho. Porque es recurrente. Y me quedo con todo. Bueno marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma de ganar 74 dólares. Una y otra vez. Con un único esfuerzo. Con la fuente de tráfico YouTube. Con un programa de afiliados de gran demanda. Que es el Bitcoin y las criptomonedas. Te he dejado todos los enlaces. Para que tú no tengas que estarte preocupando. Por qué título pongo. Cómo busco los hashtags. Nada. Ya lo tienes. Todo listo para que empieces a trabajar cuanto antes. Solo me queda agradecerte el tiempo que has destinado para ver este video. Y recordarte una vez más que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.